Muy buenos días, mi nombre es Rodrigo Rojas y estaré guiándote en tu primera compra en nuestro sitio web www.bolso.com Antes que nada quiero avisarte que cada una de tus compras tiene que estar registrada. ¿Por qué? Porque la dirección que tú nos proporciones será útil para irte a dejar tu paquete. Acá podrás ver todos los productos que tenemos disponibles de manera ordenada. Podrás hacer clic en cualquiera de ellos. Además de información importante sobre la empresa, a continuación haremos un ejemplo de una compra. Vamos a añadir al carrito, elegir la talla y nos vamos a carrito de compras. Una vez presionado carrito de compras se nos desplegará una lista donde podremos seguir comprando o ver el detalle del pedido. Si tienes algún código de promoción puedes ponerlo acá. Hacer clic en el botón añadir. A continuación pasar por caja. Acá podrás pedir como invitado, pero esta información no se guardará. Te aconsejamos iniciar sesión como cliente. Como te repetí anteriormente, podremos tener toda tu información para un próximo pedido, además de ser beneficiado con cupones de descuento y promociones que te llegarán a ti en forma exclusiva. A continuación vemos cómo crear una cuenta. Estamos creando una cuenta con un nombre ficticio. Nombre, apellido, dirección. No, 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 no. A continuación, das clic en Guardar. Ahora, tienes que iniciar la sesión con el usuario que has creado. En el apartado superior de arriba, Iniciar Sesión. Como ya tenemos todos los datos registrados, aquí te desplegamos una lista de todas las cosas que podrás ver como usuario registrado. Vamos a finalizar la compra, vamos de nuevo a carrito de compra, pasar por caja y como todos tus datos ya están registrados, lo único que necesitamos acá son las direcciones. La dirección de tu casa, departamento u oficina, para que el mensajero encuentre con rapidez tu dirección. La ciudad y el teléfono, esto es importante porque así podremos tener comunicación, a continuación continuar. Método de envío, para métodos de envíos departamentales, es gratis. Para envíos express solo en La Paz, también es gratis. Te aconsejamos si tienes alguna información adicional como la persona que tenemos que entregar o algo importante puedes anotarlo en la caja de comentarios. A continuación, ponemos continuar. Como verás, tienes cuatro tipos de métodos de pago. El primero es Kipu, mediante tarjeta de crédito débito. El segundo es Tigo Money que podrás pagar a través de tu cuenta de Tigo Money, depósito bancario o transferencia. Y este último, como ejemplo, utilizaremos Pago contra entrega, solamente disponible en la Ciudad de La Paz. Aceptamos los términos y condiciones y vamos con el pedido. A continuación, se despliega una lista de todos los pasos que deberás seguir y la información adicional acerca de este método de pago. Para enviar y finalizar y comenzar a preparar tu pedido, tienes que hacer clic en Realizar Pedido. Una vez hecho clic acá, se te desplegará una confirmación de tu pedido. Es entonces cuando nosotros nos ponemos en contacto contigo para poder organizar la entrega de tu pedido. También puedes ver la orden de tu pedido y preguntar conforme la referencia de tu pedido. Puedes ver las direcciones, así como el historial de detalles de pedidos y acá ver en qué estado está tu pedido, puede estar en curso, entregado, muchas gracias por tu preferencia, estamos para servirte y si tienes alguna duda puedes contactarnos por dos vías, directamente y de forma rápida. La primera es el chat online, dispuesta en la página inferior, ahí nos puedes mandar un mensaje inmediatamente, te responderemos en brevedad o en la parte superior izquierda a través del WhatsApp, en cualquiera de las dos opciones puedes contactarnos de forma directa. Recuerda que nuestra atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. También puedes contactarnos mediante nuestro formulario de contacto donde podrás ver toda nuestra información. Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en contactarnos. Te agradecemos una vez más por tu gentil preferencia, estamos para servirte. Bolstruck, tu tienda de artículos online. Bolstruck, tu tienda de artículos online.